Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Algo ya conocido es que Rhyme, en su versión de Nintendo Switch, aún tiene problemas de rendimiento que perjudican la experiencia en el videojuego. Greybox, editora de Rhyme, ha informado que están trabajando en arreglar los errores. El CEO de Tequila Works, Raúl Rubio, ha contestado a un usuario en Twitter declarando que están trabajando muy duro para traer un parche a su título. No sabemos cuándo podría producirse la llegada de una actualización que optimice el juego. Habrá que estar atentos a los próximos días a Tequila Works, ya que igual tienen noticias importantes sobre la versión de Rhyme en Switch. ¿Qué os parece esta situación? Sin más gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serie o película en particular dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en Twitter con el hashtag PreguntaAlumnoErrante. Si te ha gustado el video, dadle al like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. El padre. Hostia. Hostia. Hostia.